Estamos muy contentos por anunciar que este 13 de febrero vamos a estar dando un concierto en Sal Estelar, un concierto en vivo para todo el mundo. Vamos a presentar el sencillo que va a salir hoy en la noche, que se llama Corazón, que es nuestro tercer sencillo de este próximo álbum que estamos por sacar. Y pues nada, va a ser un concierto totalmente en línea para toda la gente que nos quiera acompañar para celebrar el día del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y pues va a ser dedicado a todas las personas que nos han escuchado durante tantos años y nos han acompañado en esta carrera tan larga de la música. Oye, ¿y coincidió que el sencillo se llame Corazón? ¿Cómo lo definen como sensaciones que se generan al sentir, no amor? Y pues que tenga que ver con este 14 de febrero, o sea, ¿la fecha coincidió? Pues sí, coincidió. En realidad, los sencillos que hemos sacado últimamente han sido muy distintos a lo que normalmente hemos sacado, porque antes como que sacábamos un disco y teníamos más o menos una idea, una línea, y ahorita por lo mismo de la pandemia y todo eso, ya todo el mundo culpa de la pandemia, pero por lo mismo de la pandemia, que no nos hemos podido estar juntando tanto, pues cada quien ha trabajado más las canciones y composiciones desde su casa. Entonces, nada más llegamos como que a ensamblar las ideas. Entonces, está bonito también porque pues cada canción es diferente, sin dejar la esencia de la Garfield, pero han sido canciones que han salido de manera diferente, un poquito con diferentes géneros, jugando con diferentes sonidos. Y pues Corazón es una canción que fue compuesta en estos tiempos de cuarentena y se va a estrenar hoy la noche. ¿Cómo ha sido también, como dices, han aprovechado ahorita en pandemia en a lo mejor no incursionar, sino agarrar otros ritmos, ¿no? Como tú no sabes, cree que es como más cumbia, Corazón, ¿cómo va a ser? O sea, ¿van a sacar su mismo estilo o tiene otro estilo? Pues ahorita los estilos están variando, porque te digo que antes nos juntábamos más para componer, ahorita cada quien como que compone desde su casa, entonces también está interesante porque, aunque no perdamos la esencia nunca de la Garfield, estamos experimentando un poquito más con otros géneros, y eso también está bonito porque siempre nos ha gustado como que no limitarnos, nunca sellarnos en un solo género, entonces esta canción de Corazón que se estrena hoy la noche es un poquito latina, tropical, tiene una línea más parecida a lo que hemos hecho. Sí, tú no sabes creer que fue una canción que salió hace poco, era una cumbia, y también salvaje, que era un poquito más rock. En realidad, cuando hacemos música no pensamos tanto en el género, pensamos en que nos guste, ¿no? Claro, y a esto, ¿cómo definirías la identidad de la banda, no? Más allá de un género musical, y pues la facilidad de experimentar, de adaptarse, de seguir creando, ¿no? Y de seguir creando música y componiendo música de diferentes géneros y sonidos, ¿no? ¿Cómo definirías su identidad, no? De la banda. Pues, flexible, porque como somos ocho, cada quien tiene su estilo, y te digo, nunca nos encasillamos a algo en específico, siempre se respeta el sonido de cada músico y cada artista, entonces, yo creo que sería flexible, porque eso también nos hace llegar a otros géneros y aprender de la música, que la música es un lenguaje, entonces es infinita y es lo bonito de expresarse, ¿no? Que siempre tienes una infinidad de posibilidades dentro de la música para poder seguir creciendo y aprendiendo de ella. Claro, y hablando de esto, pues, tú como parte. Pues, yo me enfoco más en la parte de la composición de letras, esa es mi fuerte en realidad y en vivo el escenario, ¿no? Este, me gusta en este, justo en estos tiempos, ir más hacia adentro y encontrar dentro del palabrerío y todo eso, contenido real en mis canciones y en las canciones de la Garfield, para expresar realmente lo que quiero y en realidad, pues, lo hago por amor a la música y a sentir y a la pasión, entonces, ha sido un proceso bonito, este, y pues eso, eso es lo que nos ha tocado hacer ahorita más que conciertos, pues, composiciones, ¿no? A lo mejor, ser honesta o tu toque en las, pues, en las letras, ¿no? En componer las letras, son por experiencias tuyas, ¿cómo es tu manera de creatividad, no? Te llega, este, ¿cómo haces todo ese proceso, no? De creatividad para escribir. Pues, yo creo que primero hay que vivir y dejarse arrastrar un poquito por la vida o por el amor o por el desamor o por la felicidad o el enojo o la tristeza y a partir de ahí nace la inspiración, pero lo que sí es que para componer o escribir creo que es más una disciplina estar componiendo para que en cuanto llegue la inspiración te agarre componiendo, ¿no? O sea, que te agarre escribiendo, ¿no? Esperar a que llegue, sino estar constantemente ejercitando la mente para poder componer con un contenido un poquito, pues, no sé, sincero y real, ¿no? No sé, ¿cuáles serían como que esas oportunidades que se le pueden sacar a la pandemia para ustedes como banda? Bueno, una de las cosas bonitas que ha sucedido en este tiempo es que hemos podido tener más atención con las personas que nos siguen y nos han apoyado durante tanto tiempo. Una de las buenas cosas que tienen las plataformas y las redes sociales es que puedes tener un acercamiento mucho más directo con el espectador o con tu artista favorito. Entonces, eso está bueno también, aunque sí extrañamos también la parte de los conciertos y las giras y todo eso. El año pasado, antepasado, estuvimos de gira internacional, cerramos en el Libre Latino y pues fue yo creo que la mejor experiencia de nuestras vidas como carrera, en la carrera musical. Pero bueno, la música va a seguir y pues ojalá que nos puedan acompañar este 13 de febrero que hace mucho tiempo que no tocamos en vivo y se va a poner muy bueno. ¿Cómo dices? O sea, hace mucho que no tocan en vivo. Igual es como que, pues, esa sensación, ¿no? De estar juntos. ¿Ya tuvieron ensayos o van directo al show? Sí. No, sí hemos tenido varios ensayos porque por lo mismo de que no hemos tenido conciertos ni shows ni festivales, tuvimos que ensayar. Es un set list bastante largo a comparación de los que hemos tocado en meses o años pasados. Es un set list que es una lista de canciones que las personas que nos estén oyendo van a poder elegir. Y obviamente tenemos por ahí seleccionadas canciones que hace mucho tiempo que no tocamos. Tenemos también los dos últimos sencillos que es Tú no sabes querer, Salvaje y también Corazón, que va a salir. Pero las personas van a poder elegir el set list del concierto. Bueno, tenemos por ahí va a haber un Meet & Greet en el que vamos a poder platicar con nuestros oyentes y las personas que nos siguen. Me parece que el Meet & Greet está a la venta, está disponible ahí en la misma página de Sal Estelar, donde están los boletos. Y se están acabando, entonces yo invitaría a todo el público a que nos acompañaran. No se van a arrepentir, va a estar muy bonito. Va a ser mucho más íntimo, dedicado a todas las personas que nos escuchan. Y pues va a haber este Meet & Greet. Creo que por ahí hay una manera de adquirirlo sin pagarlo, subiendo una historia, bailando la canción de Tú no sabes querer, etiquetando a Sal Estelar, a la Garfield y teniendo su perfil en público para poder seleccionarlos a la lista de personas que nos acompañen en el Meet & Greet. Claro que sí, pues los invitamos a todos con mucho cariño, mucho amor de la Garfield. Te agradezco mucho el espacio y tu tiempo. Los queremos invitar todos este 13 de febrero. A compartir junto con nosotros la música, el amor sobre el escenario y ojalá nos podamos ver muy, muy, muy pronto.